¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es compañeros en estudio y tal como hemos informado durante estos días el tránsito vehicular ha aumentado y es importante que usted conozca cuál es la perspectiva ya para estos días y por ello nos acompaña Amilcar Montejo para que nos comparta Amilcar. ¿Según la percepción que ustedes tienen cuál será el tránsito vehicular? Bueno, hay que tomar en cuenta que son las últimas 36 horas para poder realizar compras. Estamos hablando que hoy 23 y parte del mediodía del 24 van a ser el punto para poder obtener los últimos productos. Quizá el que la gente estuvo esperando para poder obtener ofertas. El mercader o el comerciante necesita vender ese producto y por lo tanto podrían entrar en ofertas de último minuto, de última hora y por lo tanto vamos a tener un fuerte movimiento. Hoy, por ejemplo, hemos tenido inconvenientes en sectores como la terminal y la central de Mayoreo Sur. La central norte ha sido liviano el tránsito, pero probablemente después del mediodía se incremente y esto derivado de la actividad que van a tener muchos de los usuarios. Las terminales de bus en el sector de la zona 4, el área de la ruta del Atlántico, el área de la zona 3, zona 8, van a tener mucha demanda porque tratan de abandonar la ciudad capital. En ese sentido, pues se está apoyando. Nosotros calculamos que hoy, por ejemplo, podría ser un día con un tránsito cercano casi a un millón 100 mil, un millón 150 mil, a diferencia del fin de semana que estuvo bastante complicado y el día viernes pasado. Bueno, nosotros en ese sentido, pues vamos a estar apoyando, se van a estar sondeando, monitoreando más las áreas donde están vendiendo los cohetivos, donde están vendiendo todo lo que concierne al nacimiento y también los ingredientes para el tamal, que son las áreas que van a tener más demanda. Otra de las situaciones, los centros comerciales iban a estar saturados. Ya hoy, pues vamos a tener inconvenientes como el fin de semana, donde los centros comerciales, por ejemplo, de la zona 11 se saturan, se llenan y nosotros tenemos que tapar vías para que el tránsito circule, porque en caso contrario, pues nos quedaríamos ahogados o quedaríamos en un anillo de circulación que en este caso podría paralizar sectores como el periférico, la calzada Roosevelt, el trayecto de la calzada San Juan, Boulevard Los Próceres y muy en especial la ruta del Atlántico después del puente Belice, que son los que tienen mayor demanda. Nosotros les sugerimos a los usuarios, es mejor utilizar taxi o autobús, ya quedó demostrado el fin de semana, donde es necesario poder llegar de esa manera para poder ir a realizar nuestras compras, porque parqueos se saturan, especialmente después del mediodía. La probabilidad también es de que en el tema de las actividades que se tengan para el día de hoy, tengamos bastante afluencia al área de la Plaza de la Constitución. Hoy es el último día para la actividad navideña que realiza la Municipalidad de Guatemala en el área de la Plaza de la Constitución y mañana empezamos con la actividad también de poder entregar un tamal a las personas que lo necesiten y que van a tener una concentración en el área del centro cívico. El alcalde Ricardo Quiñones está ya en esta actividad, el día de hoy se van a realizar los últimos preparativos y esperamos que estas actividades se estén llevando dentro de un marco de disciplina y de orden que se hace necesario. En el tema del tránsito también quiero comentarle, vamos a tener mucho movimiento, no solamente a las terminales y a las áreas comerciales, sino también a las áreas como el Zoológico La Aurora y el Ita de la Avenida Petapa. Muchos de los usuarios van a tratar de realizar todas sus actividades y por lo tanto nosotros consideramos que entre el horario desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media o 9 de la noche van a ser horarios de mucha demanda el día de hoy. Perfecto, muchas gracias Amilcar por ampliarnos esta información, entonces hay que tomar en cuenta, siempre esté pendiente a redes sociales, tanto de Amilcar Montejo como de los canales nacionales para que usted esté enterado sobre cualquier incidente. Así es entonces como poco a poco se va generando directamente todo este tema del tránsito vehicular, la circulación del parque vehicular en las calles y avenidas de Guatemala. Para hoy y mañana se prevé un tránsito seriamente complicado, si usted es de estos guatemaltecos que deja todo a última hora, comprendemos, porque como bien se hablaba en este enlace, muchos comerciantes se colocan ya el último día las mejores ofertas. Y por eso es que los guatemaltecos también podríamos mencionar que aprovechamos esas ofertas, así que si usted va a salir entre hoy y mañana, porque ya la mayoría de guatemaltecos incluso está disfrutando de las vacaciones, para quienes las están disfrutando, mire, enhorabuena, si va a viajar también a los diferentes departamentos y municipios de Guatemala, tome en cuenta los accidentes que han sucedido. ¿Por qué le menciono esto? Porque usted específicamente tiene la responsabilidad en sus manos, en el volante, no conducir bajo efectos de licor, por favor, y verificar muy bien el estado de su vehículo antes de salir de viaje. De esta manera contribuimos a que no sucedan tantos accidentes de tránsito, sobre todo también para aquellos, algunos, no todos, algunos motoristas que cometen ciertas imprudencias en el tránsito vehicular, que también ocasionan accidentes viales. Así que usted tómelo en cuenta, por favor, todos estos puntos ayudan a que no se genere tránsito vehicular. Si usted puede compartir el vehículo con alguien más para evitar que salgan tres hasta cuatro vehículos, sería una muy buena opción si van directamente hacia el mismo punto. Así que si va a salir, siempre con cuidado, trate la manera de no excederse con las compras, porque, ¿sabe? Este fin de semana estaba leyendo algo muy bonito, quiero compartírselo. Por ejemplo, las deudas quedan, pero la Navidad y estas fiestas se van y vienen el siguiente año, pero si usted se endeuda, esa deuda le va a quedar. Así que, por favor, piénselo muy bien y, sobre todo, calcule muy bien su presupuesto para evitar endeudarse, sobre todo aquellos que manejan de dos hasta tres o cuatro tarjetas de crédito. Gracias. 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 Gracias.